Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, de arroyo que me olvidan regado, donde yo tu recuerdo ahogaré. No volveré, fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, goza de agua que el sol recicó, borracheras que no terminaron. Que te entrende la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido negado, donde yo tu recuerdo ahogaré. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso.